...una noticia, Roberto, porque la verdad que sí, hay muchas jalanas en este tema. Hay muchas jalanas, vamos a ponerlo serio, vamos a decir... Se le tiró a Gustafa. Pero qué barbaridad, no, no puede ser, no podemos seguir así, no podemos seguir así. Que se la lleva la FMT. Tenemos una noticia acá muy seria, que la vamos a dar. Porque resulta que hay un señor de avanzada edad que parece que se quiere suicidar el hombre. Y ha elegido una forma de suicidarse, fíjese, se encerró en su habitación con la mucama. Y va a ser el amor hasta morir Tiene preocupada a toda la familia Imagínense, no, está encerrado Está todo el mundo tratando de sacarlo de la habitación Y aparte pobre la mucama, ¿no? Bueno, no sé cuánto va a durar Pero nosotros trajimos aquí a una persona de la familia Yo la voy a recibir Sí, sí, acompaña, acompaña Me dejó pensando, ¿eh? Aquí estamos con una persona Señora, ¿qué tal? Qué pena, qué pena ¿Cómo estás? Bienvenida ¡Ay, Claudio! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No lo puedo creer! ¿Vos sabés que a mí me habían dicho? Sí No, no puedo creer que es usted Claro, claro ¿Me puedo apreciar? Sí, pero ¿cómo no? Me da, no, yo soy más joven, pero bueno ¡Claudio! ¿Cómo estás? ¡Hello! Yo pensé que estaría más preocupada realmente Por la noticia que estábamos pasando recién No, no, estoy al menos a ver que tan preocupada Pero está preocupada Pero está bien, digo, que con las luces estas me parece que No me falta un poquito de maquillaje Sí, bueno, pero... No, 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 no No me lo traemos bien Ahora ¡Ay, qué divina! Ah, ya fue nuestra chica, bueno, ya que estaba presente el jurado ¡Ay, cómo está mi amor! ¡Qué pandemia! ¡Ay, no! No, 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 no No, 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 sí, discípulares No, 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 no No, 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 no Para que la entrevista No tengo nada No tengo nada Don Roberto Lara, una institución de la materia. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Marina, encantada. Bueno. Qué divino. Vamos a hablar un poquito de Marina, Marina. Sí, mi amor, sí. ¿Qué relación te une con la persona esta que se ha encerrado? Ah, con Don Luis. Bueno, no, Don Luis es, o sea, es mi suegro. O sea, es el padre, ¿me sigue? De mi marido. ¿Entiende la relación? Claro, sí, sí, tu suegro. Ay, cómo se nota que estoy en la edición, qué inteligente, la recorradísima. Bueno, anda, mi amor, la verdad yo estoy tan preocupada, pero ¿sabes por qué? Porque la verdad es que me parece bastante bajo eso que están haciendo. Lo hacen para llamar la atención. Es una vieja costumbre que tiene esa familia, decimos, no es mi sangre. Y se nota, mi amor, se nota. Nosotros nunca haríamos una cosa así, encerrarnos y encima con una, perdón, no quiero hacer nada, pero con una mucanita. No, mi amor, es romántico eso. Bueno, la verdad que sí. Si vos lo pensás bien, sí. Ya tenía que Fernando no es así. O sea, mi marido, el hijo de Don Luis, mi marido, ¿eh? No es así, ¿eh? Nunca, nunca hubiera elegido morir de esa manera. Qué lástima. Sí, Clara, que te sientas. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Ahí sale. ¿Me puedo sentar allá? Sí, sí, sí. Es el lugar que hemos destinado para... No, 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 no. Por favor, muchas gracias. Para mí, ay, qué hermoso. No, no, no. Hay que devolverla a San Lorenzo. Ay, qué linda. Se da cuenta, Laura, cuando quiera hacer algo serio, veo que no se puede, no se puede. No, no, sí. No, sí, sí. Bueno. No, si el programa se nota que es serio, ¿eh? Qué divina. Bueno, ya vamos a conversar un poquito sobre este señor, porque hay que buscar una solución antes de que se mate el hombre. Ya, no va a pasar nada. ¿No parece? Para llamar a la gente. Es mi suegra, sí. Nosotros ahora vamos a presentar a Carola, así que... ¡Carola, Carola! Le estoy hablando, mi amor. Te pasa el teléfono. No hablamos. Chicas, estamos transmitiendo. ¿A qué se está transmitiendo? Vamos por televisión, estamos por Canal 6. Estos aplausos. ¡Cámara de Lester! Ay, por favor, te puedo hacer un pedido, entonces. Es algo que siempre quise decir. ¿Dónde la trajeron? ¿Qué cosa? ¿Qué cámara me está tomando? Acá, esta, esta, acá, acá. La número uno, acá. Ay, era todo, gracias. Siempre quise decir eso. Ah, bueno, bárbaro, espectacular. Bueno, ya vamos a hablar un poquitito. No sé. Digo que uno quiere hacer las cosas serias y no salen. Vi un conversación que tengo que hacer acá, miren, míreme. Ah, ¿qué pasa con el globito? Nuestro exposición del tío Rincos San Juan 1096. Bueno, vamos a mostrar ahora los lentes, pero yo quiero decir que Carola, junto con Ezequiel, con Andrea Ciarali, van a estar cantando una show de Andrea Carli, ahora el 5 de octubre, en el Hotel Garden, ahí de Callao 47, ¿eh? La publicidad titular. Exacto. Bueno, vamos a mostrar los lentes. Hoy tenemos, vamos a empezar por los de la chica, a ver. Andrea luce anteojos de línea económica. A ver, a ver, Andrea, allí está. Económicos, pero para este verano vienen alucinantes, ¿eh? Y Juliana tiene anteojos de sol John Cook. Ah, qué nivel. Y los míos son anteojos de sol Infinity, ahí está. Para este veranito que se vino con toda, ¿eh? A mí también te me gustaría estar con un... Sí. Bueno, está bien, chata. No. Y los otros, y los otros, los de contacto son amatistas, los Fritz Look amatistas. A ver, ¿cuál es la cámara? Vamos a abrir los ojos, hoy siempre los cierro. Mira la cámara, mira. A ver, ahí están abiertos los ojos. ¿Le puedo pasar el aviso? ¿Eh? Los anteojos son de Optica Zeus, Belgrano 698 San Lorenzo. ¿Le gustan? Yo pensé que eran tuyos. No, no, y bueno. ¿No los pagaste todavía? No, no, bueno, ya no los tengo. Tiene que devolver en Belgrano 698 San Lorenzo. Bueno, antes de ir al caso este de tu suegro, que la verdad que no digo que te preocupen demasiado, pero bueno, vamos a explicar la información. Ah, bueno, era hora, era hora. Bueno, es que si no me arrugo, no puedo estar llorando y estoy llorando todo el tiempo. Tenemos que dar la información. No, no actúa usted, no. No, para nada. Es totalmente sincero lo mío. Vamos. Le creo, le creo. Vamos a ir a una nota que hicimos en Sansara, donde hablamos un poquito con el doctor Vietti sobre lo que es la medicina holística, que es con quien no hemos podido resolver demasiado el tema de tu suegro, que se han encerrado en esa habitación. No, está muy preocupada. No, yo estoy, ¿sabés qué? La verdad es que me preocupa, me preocupa porque no sé qué cara se nota más que estoy preocupada, ¿no? A ver. ¿Punto? ¿Esto lo ha citado de preocupación? Ahí está, ahí está en la cámara número uno. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Tamara, uno, acá. Ahí, bueno, hola. Otra, a ver. A ver. ¿Qué dice de otra cara? Parece política, Tamara. Yo no soy política, ¿no? No, no, es que estoy buscando las formas que más pueda ser a la gente. A mí me interesa, me interesa mucho. A mí me interesa se proponen y la votan, ¿eh? Claro. ¡Ay, qué lindo sería! ¿De qué hablamos? De ese tema me interesa. Vamos a decir y vamos a dar un fuerte aplauso a Doris García. ¡Fuerte! 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 Yo les voy a hacer una, exacto, les voy a hacer una invitación a él hablando en serio, hablando a Comodoris, que no soy mucho más seria que Marina, pero bueno. Nosotros vamos a estar el sábado 5 de octubre en el Auditorio Fundación Astengo. Y hacer una última función, digamos, como cierre de esta temporada, que fue un poquito cortita para nosotros por una cuestión de disponibilidad de la sala y la verdad es que el público la pasó también y todos que queremos terminar de compartir este éxito con la mayor cantidad de gente posible, por eso los invitamos a todos a Astengo para que vengan, se diviertan viendo Bendita Clase Media. ¿Recordamos la fecha? Recordamos la fecha, es el 5 de octubre en el Teatro Fundación Astengo, a las 22 horas y con la grata noticia de que va a estar asistiendo también a verla el autor de la obra, que es el señor Hugo Sofón, que va a venir a verla. Pero como yo sé que este programa también se ve afuera, en otros lugares. En Puerto Gran San Martín. Exactamente. Entonces queremos anunciar también que vamos a estar en Cañada de Gómez el viernes 4 a las 21 y 30 horas en el Teatro Verdi, un teatro hermosísimo que tiene Cañada de Gómez. Así que también, tanto allí en el Verdi como acá me las tengo, las entradas son muy accesibles, está hecho así a propósito para que la gente pueda compartir ese hermoso teatro con nosotros, así que los esperamos. Una obra dirigida por Cristian Balci con todo este humor, ¿no es cierto?, de Hugo Sofón. Feliz de día a todos los actores para que no se noquen. Y a ver, a ver, rápido, vamos a corto. Y Pacheto, Quipo Fernández, Sergio Troglia, Rosalas Fernández, Cristian Balci, que también actúa y Dori García, que también actuó. Muy bien, gracias Dori por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Saludos a su suegro. ¡Ah! Donde viene este peludo nomás. Vamos al corte y ya venimos con más. Gracias.